bueno pues atención porque ya tenemos el primer objetivo conseguido por sánchez que pasáramos mejor la crisis no que tuviéramos más cobertura contra el cob y evidentemente va a ser que no con el récord de mortalidad que tuviéramos una mayor facilidad para adquirir vivienda no lo ha conseguido lo ha conseguido saquearnos más que todos los demás vayan recordando esta idea cada vez que vaya a un supermercado y vean que no les llega el dinero porque del salario bruto al salario neto la diferencia es una cosa que se llaman impuestos vale cuando vean que no pueden comprar el filete acuérdense de este gráfico y recuerden lo que está diciendo el gobierno según el gobierno ellos hacen lo mismo que todos los demás bueno pues aquí tienen el dato totalmente actualizado lo que ha ocurrido en impuestos a lo largo de todo el periodo aquí nos faltaría un semestre de pedro sánchez pero el resto del periodo 2023 como nos vamos a tener que comer a sánchez pues todo el periodo de mandato prácticamente de este glorioso presidente alias el hombre que más ha que ha impuestos en toda la historia de españa vale atención a lo que ha ocurrido 2019 fíjense en la evolución de la línea española subida en picado año 2019 cruzamos al 2020 año cobit vale en el año covida que se dedicó este señor a subir impuestos que hicieron los demás bueno pues ir prácticamente en paralelo y dejar tranquila a la población sin subidas de impuestos hubo algo de su vida hubo algo de su vida en cuanto se dieron cuenta año 21 empiezan a corregirlo rebajas de impuestos v19 y v plena rebaja de impuestos en toda europa que hace pedro sánchez sigue subiendo y cuando llega la crisis energética que hace pedro sánchez sigue subiendo hombre no va a tomarse un descanso verdad no va a romper la regla de la regularidad y que ha seguido haciendo ha seguido subiendo los impuestos y que va a ocurrir en el 23 que sigue subiendo los impuestos y atención a la diferencia españa lo sube europa los baja recuerden este mensaje estos son datos oficiales contrastados de todos los países españa hace lo mismo que los demás ni de broma ni de broma pedro sánchez es el campeón mundial de que de saquearnos fiscalmente en el 24 que se ha hecho la diferencia de la región y y y y y y y y